Este, un gobierno al servicio de los negocios privados, se utilizaba presupuesto público y como dices, no sólo créditos, sino presupuesto, como complemento a veces era todo presupuesto público y era muy poco lo que invertía la empresa privada. Por ejemplo, para no estar hablando así, en abstracto, el segundo piso de Puebla, que atraviesa Puebla, lo hizo OHL, o una de esas empresas, ya no recuerdo bien. Pero el presupuesto federal es mayor a lo que invirtieron. Y ellos tienen la concesión. Y ellos tienen la concesión y cobran. Para pagar el crédito. Para muchos años. Y con eso pagan el crédito. Sí, sí. Entonces, una obra que costaba cinco mil millones, la estimaban en diez mil y llegaban al acuerdo. De esos diez mil, el gobierno federal aporta cinco mil y la empresa privada aporta los otros cinco mil. Como realmente la obra costaba cinco mil, con el presupuesto federal se terminaba la obra. Ellos no aportaban nada y se quedaban con la concesión para cobrar por el paso. Y lo peor era cuando dejaban las obras tiradas, como el acueducto del Zapotillo, que Baleón solo construyeron dos. Pues todo eso ya se terminó, pero qué bien que me lo estás recordando, porque nos están escuchando los servidores públicos, es que existe todavía ese espíritu tecnocrático. No se puede ir así ya de una vez y para siempre. Ahí andan.